A decir verdad, yo no soy una persona entusiasta como todos, ¿no crees? ¿Qué? Bueno, aunque me proponga el día de hoy hacer la tarea llegando a casa, siempre como dulces. Me da un poco de sueño y a fin de cuentas me quedo dormida sin importarme lo demás. También me propuse esforzarme sin la ayuda de nadie. ¡Pero recorté a Darío! ¡Al ver esa rosa roja! Pensé que no habría ningún problema si él no me escribía o me llamaba porque se dedicaría a estudiar. Creí que mi obligación era vivir sola un tiempo. Pero... Pero... ¡No puedo vivir sola! ¡No puedo! ¡Bombón! ¡Te extraño! ¡Te extraño, Darío! ¡No, Darío! ¿Qué? ¿Y no puedo reemplazarlo? Déjame reemplazarlo. ¡Séren! 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 ¡Séren!